El 6 de junio, Forbes publicó una lista de las compañías farmacéuticas más confiables del mundo y quizás valdría la pena conocer los primeros lugares para considerar la próxima vez que tengan que comprar un jarabe para la tos. El quinto lugar es Merrick, con sus oficinas principales en New Jersey. El cuarto lugar es para Rocheo Rocheo Asim, con sede central en Basel, Suiza, productores del Tamiflu que se usa para combatir la gripe avea. El tercer lugar es de Novo Nordisk, con su sede central en Dinamarca que actualmente son líderes en tratamientos para diabetes con insulina. El segundo lugar es para Abbott Laboratories, con sus oficinas centrales en Illinois, Estados Unidos, y ayudaron en los años 40 en la producción en masa de la penicilina y en los 80 sacaron un kit para la detección del VIH. El primerísimo lugar es para Bayer, que tiene su oficina central en Leverkusen, Alemania, muy conocida por su marca original, la aspirina, que sin duda todos hemos tomado alguna vez. ¿Qué piensan de esto que una otra? ¿Creen que ya se saturó demasiado el mercado de los fármacos? No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y este fue el Qube Informativo. Adiós.